¡Jimena! ¡Jimena! Ya voy, mamá. Me estoy arreglando. Date prisa. Tu novio te está esperando. ¡Dios, niña! ¿De qué estás vestida? Esto es lo que está de moda, mamá. No quiero que Leandro me vea como una vieja. Si no fuera tan tarde, te haría cambiar. Por lo menos lleva algo para cubrirte. Te sientes toda una mujer fatal, ¿no? Me siento una mujer. Eso es todo. Vamos a ver cómo haces para salirte del enredo que estás armando, Jimena. No voy a ayudarte porque lo que mal empieza, mal acaba. ¡Pajarraca, mal agüero! En vez de desearme suerte, en mi primera salida con mi novio. ¿Y a dónde vas y qué harás con él? Es cuestión mía, mi vida. Si cometo un error, lo asumo con mucho gusto. Que duermas como una marmota, mientras yo comienzo a disfrutar la vida. ¡Chao! Cabra loca.